El alcalde insta a la licitación inmediata del Centro de Emergencias tras el visto bueno de la Generalitat Valenciana al proyecto presentado por el Ayuntamiento de Orihuela. Emilio Bascuñana y el concejal de Emergencias Víctor Valverde mantuvieron el pasado viernes una reunión en Valencia para tratar diferentes cuestiones pendientes entre el Ayuntamiento y la Administración Autonómica. Y es que con respecto al Centro de Emergencias, los representantes municipales se reunieron con la Directora General de Patrimonio, Empar Martínez, con técnicos del área, así como con la Subdirectora de Emergencias, Aurora Valero, cuya área deberá informar ahora sobre la aprobación del proyecto presentado por el consistorio. En este sentido, Patrimonio no encontró objeción alguna al proyecto presentado y tanto los representantes autonómicos como los municipales estuvieron de acuerdo en que ahora lo urgente era licitar cuanto antes la ejecución del proyecto. Así, Bascuñana propuso tramitar dicha licitación por vía de urgencia para agilizar varias semanas en el proceso de adjudicación y asegurarse así la Generalitat Valenciana que el centro estará finalizado antes de junio de 2019 y no perder, en caso contrario, la financiación europea. Por otra parte, el alcalde y el concejal Oriolano mantuvieron otra reunión con el Director de Infraestructuras, Carlos Domingo, para abordar las reclamaciones que el propio Bascuñana ha trasladado ya a los dirigentes provinciales y autonómicos del Partido Popular para presentar enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana 2018 por ser necesidades realmente importantes para Orihuela y la comarca de la Vega Baja. De esta manera, con respecto a la conexión por autovía o vía rápida con la costa CV95, se dejó pendiente de estudio de movilidad e infraestructuras por parte de la Generalitat Valenciana y se comunicó una serie de mejoras en cuanto a seguridad que se traduce en la creación de seis nuevas rotondas desde Orihuela hasta Torrevieja. Pese a todo, el alcalde advirtió que no cesará en reclamar las veces necesarias que se dé una solución para esta necesidad histórica para Orihuela y la Vega Baja. Otras de las cuestiones tratadas fue la conexión por andén peatonal carril-bici de Orihuela con huchillo, a lo que la Administración Autonómica se ha comprometido a ejecutar durante este año, aunque sea en dos fases. Vascuñana y Valverde también solicitaron la colaboración en la mejora del ACV a su paso por el escorratel en cuanto a medidas que favorezcan la seguridad vial y la accesibilidad, así como la creación de un andén peatonal carril-bici que una al palmeral con las instalaciones del Cervez. Por otra parte, el alcalde de Orihuela solicitó también la cesión de todas las rotondas de su competencia en el entorno urbano en cuanto a su mantenimiento de limpieza y embellecimiento, a lo que no manifestaron ninguna dificultad al respecto. Además, en la reunión también se trataron temas como el de la rotonda de la campaneta para mejorar accesos al centro escolar, a la que también se comprometieron, la mejora de la seguridad en la travesía de la murada y su circunvalación, así como el desdoblamiento de la ACV 930 que conecta la A7 con Orihuela.